Si quieres el mejor sushi de la ciudad te recomiendo mi gente de Arroba Miyako Doral ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano Exquisitos platos, además puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo maigualida No estés buscando Mira que ya va, espérate que quiero sorprenderte Te voy a dejar boca abierta un sushi conozco una esquina debajo de una escalera No señor, arroba Miyako Doral Allí en el Doral, cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyacodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad Es un ejercicio, es un yoga que tienes que hacer adentro del avión Una aina horrorosa La cosa está en que cuando uno iba a la embajada quiero detenerme en este tema porque por ejemplo nuestros hermanos cubanos no saben lo que es eso A mi me dio risa cuando Obama abrió una embajada en Cuba porque yo decía ¿Y cómo me van a abrir una embajada en Cuba? ¿Qué le van a preguntar a nuestros hermanos cubanos? ¿Cuántos días va a que roste a los Estados Unidos? ¿Qué le responden los cubanos? Niño, me estoy yendo para... Es un viaje de Yuma de unos 24 años más o menos ¿Cuánto dinero lleva para ese tiempo? Mi hija me mandó... Ahorita tengo 125 dólares y un pasaje que me van a pagar pero parece que tengo que dar la de aquí para yo poder volar para allá Estoy negociando dos pasajes O sea, ¿qué le vas a preguntar tú a un cubano que cómo va a viajar, cuáles son sus condiciones de viaje y si se piensa quedar en él? Pero por favor, por favor Si uno ya en los 90 uno mentía Uno mentía O sea, uno... Como cuando esa gente te pregunta ¿Cuánto tiempo va a estar allá? Y uno siempre... Todo el mundo te... Todo el mundo... Esa era otra cosa en nuestro país Todo el mundo te daba un consejo Y vas a la embajada No lo veas a los ojos Porque cuando lo veas a los ojos ellos saben que mientes Ve abajo Siempre sumiso Siempre... Tú sabes, temeroso de Dios Temeroso de Dios Sume... O sea, sé siempre servil ante él O sea... ¿No quiere que le mame el huevo? Te decían... Otros te decían Nunca veas abajo Siempre velo ahí Nunca veas para arriba ¿Por qué? Porque según la lingüística El que ve arriba piensa y inventa O sea, entonces uno con ese nerviosismo No, ahorita voy a velo para arriba Voy a ver para abajo porque estoy sumiso Voy a inventarle una mentira No, no Uno llegaba a la cola esa Te hacían esperar Desde las nueve de la mañana Hasta las once y media de la mañana Ya sudado Todo el mundo perdía la pinta Y la compostura Porque la gente se iba de chaqueta De chaqueta para la embajada Nadie iba de camiseta Ni de blue jean Iban de chaqueta Las mujeres con sus cositas Que nunca sacaban Porque se las podía robar el motorizado Ese collarcito Esa medallita de oro guardada Ese reloj viejo Que no servía Pero daba la pinta O sea Tus cositas Tus cositas de valor Tu anillo de casada ¿Verdad? Que era un diamante Ya no estás casada Pero lo sacabas igual Para Tú sabes Para aparentar que tú estabas En una buena situación económica Que tu permanencia en el país Era para siempre Que a ti no te interesaba Quedarte en Estados Unidos No era tu meta No era a lo que tú ibas Porque además te preguntan ¿Tiene alguna vez ¿Ha pensado en quedarse en Estados Unidos? Jamás Jamás Mi país Yo aquí nací Y aquí Dios me buscará Al final de mis días ¡Mentira! Uno quería decirle Si yo me quiero ir a vivir A Walmart, señora Quedarme ahí a vivir para siempre Entre la leche y el aceite Que es lo que está faltando Ahorita en el país O sea Uno quería Ser sincero Pero no podía Tenías que actuar Y además bajo el rigor Y la dureza De los americanos Porque el americano Es una gente que no anda Con risitas con uno O sea El americano no anda Uno siempre Uno mira Pero ven acá Ven acá cojo Ven acá Ven acá Y el cojo ¿Qué? Ven acá Ven acá Mira como es esto aquí Cuéntame Nosotros Ellos no Ellos no Ellos son incapaces Ellos van A lo que van Y si te tienen que negar La visa en tu cara Viéndote a los ojos Y diciéndote Así tengas Una lágrima De candy Candy Batiente Esto lo van a decir O sea Ellos no te van a andar Con mira Que pobrecito Será chico No será Y por eso Este país funciona Por eso Es que este país funciona Porque si andáramos Con nosotros Ay será que le damos La cédula Chico No sé Ay pero él tiene Tiene su barriguita Vale Tiene su niño ¿Verdad? Ay su niño Que pobrecito Él es bien mal criado Pero es bello ¿Eso qué tiene que ver? Entonces ellos Con uno es Yo me acuerdo Cuando uno entraba Eso era un fuerte En Venezuela Era un fuerte Una cosa enorme Gigantesca En una de las mejores Zonas de Caracas Clavaban una montaña Entonces esa gente Tú sabes Todo el mundo Nadie te ve O sea uno va pasando Y uno siempre busca La mirada del otro El contacto visual Como mira Yo vendo abón Cualquier cosa Te dejo el catálogo Ahorita de Julio Que está buenísimo No existe Esa oportunidad Mira Vamos a tomar un café No hay esa oportunidad Tú vas pasando Es un pasillo Te llevan todos En fila india Y llegas a una gran sala Una enorme sala Ode tienes taquillas 22 taquillas Entonces ahí tienes que hablar Con los vicecónsules No es un huevón No es la señora secretaria No es la que lleva el café Es el vicecónsul Entonces tú sientes La presencia De una gente Que está como en el poder Entonces tú llegas Y entonces una green girl Number one Number two Number three Y empieza todo el mundo Hace cola Pero como uno viene De un colegio En donde siempre uno En el momento Del examen de lapso En el momento Del interrogatorio Uno decía Que le pregunten primero a él A ver que le van a preguntar Yo me pongo En el number three Number three Porque Para ver que voy a responder Y entonces uno Haciendo esa Tembloroso Mira tú dices gente Hombres mayores Con esa carpeta Tú dices ¿Es Parkinson O está cagado? Bueno yo viene temblando Desde afuera O sea la gente empieza Y claro empieza todo el mundo Como un examen final Como cuando uno se presentaba A un examen final De la universidad Que uno empieza a revisar Los papeles Y se da cuenta Que no pegaste la foto O sea que te dicen Tiene que pegar la foto Y empieza uno Mira quien tiene pega O sea en el momento peor Porque Y las gringas empiezan Eh 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 Silence Be silent Y uno No sorry Sorry Pega Tienes pega Para la foto Se me olvidó Y la de la Buscando en la cartera Sacando vaina Porque además Antes de que uno Entra a la embajada Y esa es otra cochinada Como uno lleva De todo vaina Para todos lados Entonces las mujeres Llevan corta uña Corta cutícula La balmi La verga La lima La acetona Porque mi amor En una cola Yo oí una vez Una señora diciendo Yo en las colas Me quito el esmalte Siempre Me pongo mi balmi Me hago mis cositas Me hago mis uñas O sea Cuando tú llegas Lo primero que hacen Cuando uno llega a ese patio Que parece que uno entrara Como un campo de concentración Llega una gente Con un megáfono Le voy a leer Los siguientes Elementos Con que no puede Ingresar A la embajada Y uno empieza Ay Dios mío ¿Con qué será? Porque yo Yo traje una pistola Pero eso que Eso que tiene que ver Entonces Empieza No puede ingresar Con mechero Y esquero No puede ingresar Con glip No puede ingresar Con grapa No puede ingresar Con lápiz Puyugo No puede ingresar Y empieza una cantidad De cosas Y empiezo Por supuesto No puede ingresar Con cortabuñas Y una gente Señora Yo traje dos cortabuñas Porque tengo uno Oxidado Que es para los pellejitos Y tengo otro Para las uñas Que corta más O sea Uno empieza A dejar Por supuesto El celular No puede entrar Con el celular Y empiezas ¿A quién le dejo El celular? Porque el celular De uno Es como una adquisición Como una casa ¿A quién le dejo Ah no puede entrar Con llave? En Venezuela Nuestras cerraduras No es como aquí Que es una llave baño Cualquier llave De Estados Unidos Es una llave Pequeña Corta Que abre De repente Le lanzas la doble llave Porque crees Que puede haber Algún tipo de inseguridad Aquí las puertas Más bien son de vidrio Las casas Tienen puertas de vidrio Uno siempre vive Con esa angustia Alguien se puede meter En esta casa La puerta Porque nosotros Venimos a un país sensible Imagínate que nosotros En Venezuela Tuviéramos puertas de vidrio No existe La posibilidad Además Siempre toda esa Poco gente desnuda Pasando por esa puerta de vidrio O sea No se puede Y los vecinos O sea No se podría tener Nuestro país No hay manera De que uno tenga Una puerta de vidrio Ni un collage De esos que ponen Que son un poco de vitral Eso no existe Uno es una multiló Una vaina Una puerta gruesa De madera maciza Que tiene como una lámina De hierro Y dentro tiene un tubo Adentro Una vaina Que cuando tú metes La llave En el centro Gua 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 Palo para arriba Palo para abajo Palo para un lado Palo para el otro En una cruz Una vaina Que se sella Una puerta Usted pierde esa llave Usted pierde la casa Usted pierde La propiedad De eso Aparte Ya no ¿Cómo entra usted Para allá? Se pierde la llave Usted dice Tiene que salir Tiene que salir De las llaves No puede entrar Con la llave En la embajada Y uno No pero Y mi casa Esa es la que yo pienso Vende para irme para allá Si la pierdo ¿Cómo entro? ¿Cómo me voy Para Miami Al Doral? No puedo Tengo todo visto En el Doral Todo todo visto Uno llega Y yo me acuerdo Cuando yo hice Mi cita En la embajada Cuando yo hice Mi cita Era para la residencia O sea yo Ya Yo estaba optando Por la residencia Entonces ya yo hice Esa cita Que fue en Venezuela O sea Hay mucha gente Que esa cita La hace aquí Aquí es más fácil Porque ya estás aquí No te van a sacar O sea es más jodido Allá Según sea La tipa que te toque Y todo el mundo me lo decía Según sea el funcionario Porque hay funcionarios Mamagüeos que no ¿Sabe que nosotros siempre El enemigo es mamagüeos Es un mamagüeos Es un enemigo nuestro El señor de alate Que frena duro Mamagüeos O sea mamagüeos Siempre el enemigo El enemigo es mamagüeos Yo claro Yo igual tembloroso Porque yo llevaba Un montón de demostración De cosas, vainas Pero mientras Uno iba hacia su entrevista Uno oye Por eso uno Un poder de Dios Que nos dio Nosotros no nos habrá dado Grandes Este ¿Cómo se llama? No nos habrá dado Un Einstein En nuestro país Pero nos ha dado El poder divino De poder oír Varias conversaciones A la vez Es un poder Que nos ha dado A nosotros Nosotros Fácilmente Nosotros podemos oír Pues es que dice aquí La mesa Que dice la otra Y uno estaba Por ejemplo Tomándose un café Con una amiga Y te está echando Un cuento de un divorcio Y tú te quedas Fijo viéndola Y te dice Y te dice ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Harry El tipo me está dejando En la calle Ya va ¿Pero qué piensas? Ya va Que estoy oyendo Una cosa aquí al lado ¿Pero qué dice? Ya va Si no me dejas Hoy no te puedo contar Estoy ahorita En un momento Cumbre De la conversación Déjame hoy Para contarte No puedo oír Las dos cosas Ya va Una oportunidad O sea Uno va A cualquier sitio Eso es muy de uno Y uno está oyendo Lo que está hablando De la mesa al lado Y si es un chisme Ay bueno mira No que parece que Parece que está abortando La verdad Pero no miras Para el lado No miras para el lado Pero parece que El tipo le dice Que aborte Que aborte Uno no No podemos Con ello Y la gente ¿Pero qué le dijo? No pero ya va Parece que sí Parece que va a abortar Ya dice que sí Va a abortar No mires para el lado No mires para atrás No mires para atrás Porque ya está llorando Ahorita está llorando Uno es así Pero somos así Yo en la embajada Yo en la embajada Yo trataba De oír a los otros ¿Qué decían los otros? De la situación Que estaban contando De su asunto De lo que iban a hacer De la gente Mira Tú sabes que es sabroso Ve a una gente Peleando Antes de que lo entrevisten Porque son los nervios Que te llevan a eso Yo recuerdo Una pareja Que empezó a pelearse Porque decían Que la foto No podía ser engrapada Que tenía que ser pegada Parece que el marido En la casa Se esperó Y la grapó Y la mujer Empieza a revisar La carpeta Y empieza Claro Calladita Gordo Ni engrapaste La foto chico Que te dice arriba Te dice Mira No staple No staple No grapa Y el gordo Me vas a raguñar No vamos para los Estados Unidos Si te pones con eso Y la mujer no joda No voy Y me divorcio Y mira Eso es sabroso Porque uno así Uno así Miran bien O viendo aquello Uno gozando En su fuero interno Esa gente Porque los nervios Te llevan a un punto Yo recuerdo Además Cuando uno llega Siempre a la taquilla Llega el momento Que es el momento final Ahí es la prueba final Ya entraste Hiciste la cola Dejaste el celular Con un guardia Las llaves Las metiste en un árbol O sea Te dejaste todo afuera Lo que tenías que dejar Entraste con lo mínimo Indispensable Tu carpeta Ya tienes todo La cuenta bancaria Los apartamentos Que te prestaron Todo lo que pusiste A tu nombre Tienes hasta una lancha Que no te acuerdas Que tenías ahí los papeles De una lancha Que te dijeron una lancha Voy a hacerme esa lancha Para ponerla aquí Como que soy el dueño De la lancha O sea Todo lo tienes Todo cuadrado Tienes todo pensado Lo que vas a decir Lo que no vas a decir Y por supuesto Cuando llegas a la van Es un vidrio así Un vidrio Una cosa Un grosor Una locura Que yo no sepa Que ponen ese vidrio Tan grueso Si nosotros Ya nos quitaron El yesquero La grapa El chinche El clip No tiene ningún arma ¿Qué le vas a hacer Una cachetada? ¿Qué le puedes hacer Tú a ese señor? No vas a hacer nada Y esto es unos huecos Y una cosa Y un hueco aquí Para pasar los documentos Si él lo pide Lo primero que te dicen es No pase nada Hasta que él lo pida Usted abre la carpeta Y usted le da Lo que él pide Porque luego La gente Los nervios Le pasa La tesis de grado Y lo primero que abre Mentira todo De negada visa Por loca Vamos no Para afuera Tiene que ir pidiendo Los últimos Tres de cuentos Uno busca un momento Que tengo 40 años Aquí he estado De cuentas Pero es un momento Que le voy a sacar Los últimos Tres de cuentas Entonces empieza A sacar Aquí está Pero nuestro pueblo Yo no sé por qué Eso es una cosa Que ustedes tienen Que darse cuenta Es una cosa Que yo me he dado cuenta Mucho de nosotros Cuando uno va a hablar Con una persona Que tiene un vidrio Enfrente Uno siempre Aunque uno tenga Aquí tienen una corneta Que uno le habla Él habla por un micrófono ¿Cuántos días Va a quedar usted En los Estados Unidos? Y uno Tiene que responder Por aquí Y él le oye Perfectamente Del otro lado Pero uno Dos semanas Y el hombre le dice Puede hablar por aquí Está bien Porque uno quiere Que la voz de uno Llega al corazón Del hombre Que su voz Llega al alma Y uno sigue O sea La conversación Continúa ¿Tiene últimos Tres estados De cuentas? Aquí están Con el tema De la pandemia Nos enteramos Que podemos hacer Cosas sumamente Productivas En el hogar Usted se sienta En su computadora Y no solamente Ahora hace Teletrabajo Sino que aprende Cualquier idioma El que usted desee Sobre todo Si usted vive aquí En Estados Unidos No pierda La oportunidad De ser un latino Ejemplar Y ponerse las pilas Y aprender el inglés ¿Con quién? Con mi gente De Arroba Fearless USA Más de 22 años De experiencia En Venezuela Y ahora aquí Están En el sur De la ferida Y te dan Inglés O cualquier idioma En cualquier parte Del mundo Porque se acabó Eso Mira mamá Dame la cola Que la abuela Me pasa buscando Que la tía Me lleva Que un primo Que una cosa Que yo agarro Un Uber No señor Usted se sienta En pijama A tomar Su clase De inglés Y triunfa Así que acércate A nuestra página Web www.fearloisusa Para que no haya Más excusa De Mira ya va Espérate Que mi inglés Más homero Es Mary Van Luque No señor A triunfar